El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia emitió una declaración sobre la llamada Cumbre de la Democracia, que se celebrará la próxima semana impulsada por Estados Unidos. La declaración hace un llamado a todos los países a defender el principio de la igualdad soberana de todas las naciones, tal como lo estipulado la Carta de Naciones Unidas. Por su parte, el portavoz de la Cancillería China, Wang Wenbin, recalcó este jueves en una conferencia de prensa regular que una gran cantidad de líderes políticos y medios han criticado a Estados Unidos por reencuentro. De hecho, la cumbre no tiene relación alguna con la democracia. Lo que está haciendo es tocavar la democracia en su nombre. De cara a la pandemia, el cambio climático y otros desafíos globales, lo que necesita el mundo no es una cumbre de la democracia que provoque divisiones y confrontación, sino que adherir a un genuino multilateralismo sobre la base de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y unir esfuerzos para enfrentar desafíos comunes.